Es una lágrima en la selección peruana, pero de puro terco Juan Reynoso sigue insistiendo en él cuando tiene a la mano mejores opciones. El ciclo de Miguel Araujo en la bicolor llegó a su fin. No da para más. En los dos últimos amistosos frente a Paraguay y Bolivia, el central del Emen de Países Bajos quedó en deuda. Contra los guaraníes jugó como lateral derecho y demostró claramente que para esa función no puede ser una variante válida de Luis Adpíncula. En la victoria por 1-0 contra los altiplánicos en Arequipa, el cabezón lo colocó en su posición natural. Sin embargo, se mostró dubitativo en las pocas intervenciones que tuvo y perdió en la comparación con Carlos Ascues, quien sí rindió en buen nivel en el 1-0 ante la albirroja en el Monumental. A Miguel no le quedó más remedio que rendirse ante uno de sus competidores por el puesto. En el partido pasado se vio la calidad que tiene Carlos Ascues. Siempre fue buen jugador, es polifuncional, juega de central, de 6, de 8 o de 10. No escuché las críticas a él, señaló en Movistar Deportes. En el inicio de este nuevo ciclo sigue perdiendo terreno, pues en los 7 años de Ricardo Gareca en la Videna fue hasta la tercera opción como primer central por encima de él. Estuvieron Carlos Zambrano y Anderson Santamaría, quienes jugaron los dos primeros partidos de la era reinoso frente a México y El Salvador en Estados Unidos. Hoy Ascues asoma como el principal candidato para darle pelea a León, porque la fiera sigue sin dar la talla para vestir la blanquirroja, que por segunda vez haya sido utilizado como marcador, pues contra los salvadoreños también cumplió esa función. Habla de que el cabezón no le tiene mucha fe como back. Me siento cómodo jugando de lateral derecho. Primero es defender y luego pasar al ataque. Juan Reynoso tiene dos opciones conmigo de central o de marcador. Pienso y trabajo para ser titular, expresó. Sin embargo, contra Paraguay no apoyó en funciones ofensivas al extremo José Rivera y se notó claramente. Ello perjudicó el trabajo del flamante refuerzo de Universitario de Deportes. Jugar en un equipo que pelea por evitar el descenso en la Redivis le genera muchas dudas y perjudica su rendimiento, lo que debió ser un gran crecimiento para su carrera en el viejo continente. Lo está hundiendo. En la actual temporada disputó 13 de las 14 fechas, estando ausente solo por suspensión. Aunque continuidad tiene, las actuaciones de Lehmann dan pena. Marcha en el puesto 16 en zona de eliminatoria de descenso y recibió 27 goles, casi dos por encuentro. Si Araujo no levanta su nivel con avicolor, a Reynoso no le quedará más remedio que arrebatarlo para cubrir su cupo con otro central nominado al selectivo de la Liga 1. Alternativas para el zaguero de 28 años hay de sobra. Quizás sea el momento de apostar por el recambio en una posición que requiere de mucha firmeza. Valorizado en 750 mil euros, segunda cuenta la página especializada Transfer Market. La fiera no logra dar el salto de calidad necesario para consolidarse en la selección. Ir al Mundial de Rusia 2018 y participar en las Copas América del 2019 y 2021 deben ser premios suficientes durante su permanencia en la Videna. Se debe dar por satisfecho tras llegar a 25 encuentros internacionales ante Bolivia. Todo partido para nosotros es como jugar una final y así se vio ante Paraguay. Se ve nuestra unión como grupo y eso nos fortalece en los juegos. Señaló aunque su rendimiento deja mucho que desear. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que hay mejores defensores que Miguel Araujo que merecen ser convocados por Juan Reynoso? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.